Después de estar abandonado el complejo deportivo y gracias a la buena labor de la Alcaldía de Popayán, se reinaugura para ser un evento muy importante el primer campeonato nacional de Interligas e Interclubes de Karate Don, categoría preinfantil, infantil, cadetes, junior, sub-21 y senior. El campeonato se estará realizando desde el 15 hasta el 19 de marzo en el Complejo Deportivo de los Juegos Nacionales, donde diferentes departamentos como Tolima, Valle, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Cauca y entre otros, estarán midiéndose para ganar puntos para ir a los diferentes campeonatos nacionales e internacionales de Karate Don. Bueno, como siempre en la Vía Noticias, en todas partes, hoy me encuentro en el Complejo Deportivo, en esta reinauguración y también en el Nacionales de Karate Don, señor alcalde, Juan Carlos López Castellón, bienvenido en la Vía Noticias. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que nos ven y nos oyen por las redes, por los medios de comunicación, como lo dice John Jairo, muy contentos, estamos aquí en el Complejo Deportivo de Morinda, donde después de una inversión muy importante de recursos, volvemos a dar al funcionamiento todo el Complejo, el Coliseo Mayor, el Coliseo Menor, las piscinas, todo el entorno, que significa el sitio más importante para el deporte en el departamento del Cauca. Y qué mejor que hacerlo con una actividad de carácter nacional. Mil deportistas, más de mil hombres y mujeres, jóvenes, van a participar a partir de hoy, hasta el próximo domingo, en este torneo de carácter nacional, con proyección internacional. De manera que muy contentos de que el deporte vuelva a tener este tipo de actividades de carácter gran competencia. Es una inversión grande para el deporte, porque nosotros estamos hablando de karate, estamos hablando de voleibol, estamos hablando de baloncesto, estamos hablando de también la gente de natación, que también es muy importante en todos los deportes, no todo es fútbol. Claro, no todo es fútbol, aquí se puede practicar distintas disciplinas, desde las artes marciales en todas sus modalidades, el básquetbol, el microfútbol, el fútbol sala, el voleibol, todo lo que se pueda hacer bajo techo, más las piscinas. De manera que esto es para disfrute de nuestras ligas, de nuestros clubes, de nuestros deportistas, e igualmente para eventos de carácter recreativo. Estos escenarios hay que mantenerlos. Mire, lastimosamente se nos atravesó la pandemia, que imposibilitó que tuviéramos más actividad. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo financiero y organizativo, para que la logística del deporte de Popayán tenga expresiones como esta. De manera que en estos nueve meses y medio vamos a tener una agenda muy importante que hoy les vamos a compartir, vamos a difundir por las redes sociales y boletines de prensa lo que va a ser la agenda deportiva de aquí al mes de diciembre. Dos percepciones muy importantes. Es uno de los caucanos que van a tener puntuación para eventos nacionales e internacionales. Y otra, la gente de Tolima, de Ibagué, que dicen que este complejo es hermoso, que sienten envidia. Bueno, me acaban de decir los directivos de la Federación Colombiana de Garate que están sorprendidos por el escenario que tiene Popayán. Y de verdad es de primer orden este complejo deportivo que fue construido e inaugurado en el año 2012 con los Juegos Nacionales, con la actualización, con el mantenimiento que acabamos de hacer, tiene que ser protagonista de grandes eventos, de carácter cultural, de carácter recreativo y especialmente carácter deportivo. Bueno, para finalizar, el tema del estadio ya quedó más claro, ¿no? Para que la gente lo entienda un poco más. Bueno, creo que todavía falta un capítulo. Esperemos que tenga un final feliz. Por ahora nuestra defensa del espacio como estadio público sigue vigente. Seguimos trabajando. Esa película no ha terminado y va a terminar bien. ¿Y la Liga se comprometió a empezar a hacer sus páginas? Bueno, estábamos tranquilos con la Liga, estamos trabajando en conjunto. Queremos hacerlo coordinadamente con el departamento para que lo más importante se salve el estadio y que sea público, para que se acaben todas las películas que se inventan. El estadio tiene que ser público y va a ser público. El estadio tiene que ser público.